Pues puede ver el vídeo o no me interesa. Esto es una cosa estéticamente hecha. Y bueno, grabar. Ahora tenemos un evento por el futuro que tarda dos días. Cero horas. Vete a la... Bueno, tenemos un evento por el futuro, dos días, doce horas, treinta y tres minutos. Ok, en la posición nada, mejor recompensa, diez planos de... Bueno, evento por el futuro, mi imputación cero. Bueno, objetivos, celebra con nosotros el tercer aniversario de Modern Combat 5. Consigue bajas en partida de multijugador clasificatorias, que no sé qué es, para recibir premios increíbles. Diez bajas, te dan tres paquetes de armas. Veinticinco bajas, doscientos cincuenta créditos. Cincuenta bajas, tres paquetes de amadura. Trescientos cincuenta créditos. Y diez fichas. O sea, es algo bueno, ¿no? Y las recompensas son, en el rango, uno de cien, diez planos de Tony. En el ciento uno, doscientos cincuenta. Y bueno, estoy viendo, ¿no? Y eso. A ver si hay algo ahí en medio. Mi posición. Ah, mira, hay pocos. Esfuerzo de equipo. Mientras yo estaba con el Modern Combat 5, estará mi pelotón. No sé cómo no me ha expulso a mi pelotón, porque no he jugado con él. Así que no sé cómo... Vamos a ver vídeo cargando. Grabar. Volvemos a grabar. A ver a grabar. A ver qué hay de nuevo. Tenemos un nuevo fondo, como veis. A ver el mercado negro. Sale otro anuncio. Un mercado negro. Vale. Vamos a ver si hay conjuntos nuevos. O algo así, por el estilo. No. Vamos a ver los paquetes. Como vemos, pues... Armadura, armas, combat. Vamos a ver. Mira. Otra vez ver vídeo. One moment. Y bueno, la placa de interpretatoria. Todo muerto. Muy bien, Sandra. Bueno, recompensas por subir de nivel. Nivel 114. 114 al querer. Dos pH. O sea, dos puntos de habilidad. Alquiler de no sé qué. Recompensa de nivel 114. Alquiler de armadura gratis. Disfrutan armadura aleatoria de nivel alto durante una hora de minutos. Bien, ok. Nivel 115. Cinco fichas. Nivel 106. Alquiler 2 pH. Alquiler de armadura gratis. Disfrutan armadura aleatoria de nivel alto durante una hora de minutos. Dos pH, dos pH. Cinco fichas. Como veis, pues... Y sin nivel 140, 25 fichas. Bueno, progreso de nivel. Todo eso está bien. Nada nuevo, ¿no? Vamos a ver las armas. Bueno, así. Medallas. Firmas de muerte. Bueno, ahí investigáis. Vamos a ver... Bueno, estéticamente esto está cambiado. Vamos a ver esto. Ver vídeo otra vez. Y bueno. Clase. Vamos a ver mejorar. ¿Cómo es esto? Encuentro me estoy moviendo. Paquete de la recompensa. Bla, bla, bla. Para comprar planos podemos comprarlo con una ficha. O sea, podemos comprar planos. O podemos conseguir planos por variante. Y esto está muy bien. O para... Pero la podemos probar con créditos y tal. Yo creo que esta actualización está muy bien. Y cada vez que avanzamos, pues no va a costar más. Y tal. Y es buena para hacer reviews y tal. Bueno, no hay nada nuevo. Esta no está mejorada en completo. Bueno, esto no hace falta comprarlo y tal. Y vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Qué susto. Pensé que lo tiene todo desbloqueado. O parece que nos lo desbloquean todo. Qué raro. Si yo no tengo desbloqueado tanto. Qué raro. Bueno, inventario. Otra vez ver video. Lo siento. Tengo que hacerlo. Mira la ficha de equipo. Compensa. ¿Qué? Grabar. Sí, 88. En fin. Las fichas de equipo se pueden cambiar por planos de armas o piezas de trajes. Ok, vamos a un inventario. Ya hemos ido a personalizar aspecto. Eso podemos comprarlo y tal. De patrita. Probarla. La podemos probar con créditos. Pero si queremos comprarlo ya. Tendremos que ir a lo que ya está hecho. Uno a personalizar. Aquí vamos a lo que queremos comprar. Bueno. Vamos a lo que queremos comprar. Y lo podemos comprar. Pero cuesta más. No lo sabíais. ¿Qué más hay? A ver. Otro ver video. Lo siento. Lo tengo que ver. Quiero ganar créditos para conseguir. A ver. Alguna cosa nueva. Suave. Suave avanzado. Beneficios. Bien. Exclusiva. Eh. Otra vez ver video. Qué mala suerte tengo. Grabamos otra vez. Vamos a multijugatón. Tenemos esto. Tenemos lo mismo. Batalla de pelotón. Tenemos duelo. Nuevo en la liga de platino. No. En núcleos de amadura. Regresión del enfrentamiento. Primer jugador que gane 5. Gana de duelo. Apoyo militar. Sinergías de clase. Minimipopá. Disactivación. De juego 1 vs 1 o 2 vs 2. Vale. Luego tenemos cuartel general. Pues sigue siendo lo mismo. Mientras voy a cargar esto. Vale. No. Nuevo cosa es que tenemos un gran ajustador. A ver. Gran apostador. Crear un desafío. Duplica tus créditos. Ganando un duelo de gran apostador. Se van de una partida. Perderás tu apuesta. Podemos hacer de 100 y de 150. Unirse. Bueno. Yo lo probaré. Cuando eso ya. Vamos a la batida sin clasificar. Vamos a crear una partida. Tenemos esto. Y tenemos enfrentamiento. Y el duelo. No puede ser solo enfrentamiento espadual. Lo podemos hacer de partida privada. Activa la frase de las opciones. La función espetada. Podemos elegir cuáles están. Armas están permitidos y cuáles no. Podemos elegir granadas sí o granadas no. Clases permitidas. Y el máximo de jugadores es de 2 o 4. Y eso es lo que no podemos jugar de sniper ni eso. Es una buena actualización. Y yo mientras voy a aprovechar. Así que nos vemos en otro video. Chao. 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 Gracias.